Bueno, hay muchas formas de tocarlo Por ejemplo, si usted quiere más fluido Puede tocarlo así Estoy haciendo aquí con la mano izquierda La mayor y Mi7 Que son como la armonía más básica De los paseos vallenatos Si usted escoge un repertorio de escalona Yo qué sé Voy a hacerte una casa en el aire Solamente pa' que mi bandón Te vuelve un poco Lo que estoy haciendo es otro tipo de acompañamiento O sea, un, dos, tres Ahora aquí, por ejemplo, si yo estoy en Re, hago el bajo en Fa sostenido en la tercera Aquí estoy haciendo en el tercero y el cuarto dos negra Un, dos, tin, tin Bum, bum Ese es otro, como una variante, ¿no? Para romper un poco la monotoniana Si lo quiere hacer con arpegios y con bajos abiertos que llaman Por ejemplo, si estamos en sol, usted quiere tocar una línea de bajo, lo que llaman los bajistas bajo abiertos Y quiere hacer con arpegios y con arpegios y con arpegios Y también con acordes Si también desean utilizar técnicas de bajo abiertos que llaman Estamos, digamos que estamos en sol mayor O en cualquier otro acorde Pero lo que quiero compartirles es como otro tipo de técnica de acompañamiento Utilizar bajos abiertos Y acordes Bueno, por ejemplo, si estamos en sol mayor Vamos a hacer un la menor, un segundo, un quinto, un re siete y un sol Por decir algo, ¿no? Como ejercicio Por ejemplo Estamos en sol mayor Y usted quiere hacer sol mayor, la menor y re siete Y sol Segundo, quinto, primero Pero con la técnica de utilizar bajos abiertos Y arpegios Bueno, jueguen Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Entonces Utilicen muchos recursos Sobre todo rítmicos En la mano derecha, ¿no? Que es la que tiene ahí su dificultad ¿No? Ahora pues Empiecen con un repertorio básico, ¿no? Por ejemplo Yo vi una araña con pelo Sí Esa música de Buitrago Yo vi una araña con pelo Sí Bueno, entonces Cuando canten y toquen Tengan mucha coordinación, ¿no? Miren la frase Para que no se vayan a cruzar Entonces canten canciones clásicas de Buitrago De Escalona, ¿no? Y utilicen esto de bajo así Digamos que voy a compartirles Un fragmento de una canción Paseo Vallenato por La Mayor ¿No? Matilde Lina Puede ser un clásico, ¿no? El maestro Leandro Díaz Entonces ustedes lo puedan hacer así Por ejemplo Un medio día que estuve pensando Un medio día que estuve pensando En la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Tocaimo Me dieron fuerzas para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento Esta bella melodía Y como nada tenía La aproveché en el momento Y como nada tenía La aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de Milito Tiene los versos bien chiquiticos Y bajiticos de melodía Tiene una nota mucho escogida Bueno, me gusta hecha un río Era que estaba en el río Pensando en Martín de Lina Era que estaba en el río Pensando en Martín de Lina Bueno, usted también puede aplicar Este tipo de acompañamiento A lo que en Colombia conocemos como Cumbias O sea, esa música tropical Aplica, ¿no? Aunque también hay otras formas Que yo ahorita se las puedo compartir Creo que en Colombia Todos hemos escuchado La piragua Del maestro José Barros Entonces Voy a hacerla de una forma sencilla La menor Entonces los acordes Usted puede utilizar La menor La menor seis Y otro tipo de sonoridades Con segunda Con un sí Miren aquí Como efecto Usted puede utilizar La menor once La menor seis Colores Usted puede empezar Suave En volumen Eso se llama Un crecimiento Me contaron Los abuelos Que hace tiempo Navegaba En el Cesar Me partía Del banco Viejo puerto A las playas Miren aquí ¿Se han disminuido? Sí, disminuido Sí De amor El Chivichagua Navegando al Dendaval Se estremecía E impasible Desafiaba La tormenta La tormenta Y un ejército De estrellas La seguía Está chorando La de luz Y de leyenda Era la piragua De Guillermo Cubillo Era la piragua Y era la piragua 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 La piragua